Bueno y ahora permítame informarle que varios estudiantes de bajos recursos en Los Ángeles no tendrán impedimento para asistir a sus fiestas de graduación. Dulce Castellanos nos dice por qué. Hoy la ilusión marcó la diferencia para 70 estudiantes que no tienen hogar o de bajos recursos en el evento anual donde se le regala cada prenda necesaria para que su fiesta sea inolvidable. Es algo que siempre vamos a tener una vez en el año y no muchos tenemos la oportunidad de comprarnos nuestro vestido a un bajo precio. Todos mis amigos van a querer ir y yo no voy a poder hacerlo, no voy a poder ir. Me sentí triste. Mientras algunas jovencitas ya están en la búsqueda de un vestido elegante para lucir en la fiesta de fin del año escolar o prom, para otras esa experiencia al salir de la preparatoria parece un sueño casi imposible. por la situación económica. Han sobrevivido varios obstáculos para llegar aquí, no han tenido dinero, no han tenido lugar estable donde vivir, han faltado a la escuela, se han atrasado, pero han hecho todo lo posible para ponerse al tanto y graduarse a tiempo con sus compañeros. Entonces este evento es aún más especial. Jóvenes también aprendieron a maquillarse y peinarse para brillar de pies a cabeza. Soy feliz, me siento como un princesa. El primer vestido que la hizo sonreír fue tal y como Brenda lo había imaginado para la gran noche de prom. Me siento muy feliz y más felicidad para mi mamá que no va a tener que preocuparse por esto. Aún falta un par de meses para las fiestas de fin de año, pero desde hoy las jóvenes ya se convirtieron en princesas. Cada uno tuvo la ayuda de una estilista personal para lograr encontrar el vestido perfecto. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.